Junino Urcia, bueno, con las maletas listas, ¿por qué ya te espera un torneo en Australia? Sí, está todo listo ya para mis primeras competencias en Australia. Estoy preparado para lo que se viene a lo largo de este año. De hecho, estoy muy feliz de tener un buen comienzo de año, sobre todo yendo a un país muy bonito que ya ha tenido la oportunidad de estar ahí, de buenas olas, muy competitivo, muchas competencias también. Preguntabas que el sueño es acercarte a esa clasificación para la élite mundial. Sí, lo más importante y el sueño de todo surfista es llegar a ser profesional y ser parte de la élite mundial, que es la primera división. Para eso es un camino muy largo, muchos años de trabajo, muchos años de viajes, de competencia, aparte del dinero que inviertes, es un presupuesto muy elevado. El tablista Junino Urcia empieza el año con duras competencias fuera de su país, pero con todas las ganas de superar lo realizado el año pasado. Los resultados, yo creo que me han servido mucho las experiencias y los viajes constantes que he tenido, porque el año pasado fue mi primer año haciendo mayor fecha, mayor cantidad de eventos, el cual pude obtener el puesto 150 en el ranking mundial dentro de mil y tantos competidores a nivel mundial que todos son muy buenos y profesionales. De hecho, estamos con tres peruanos más luchando y manteniendo el sueño vivo de ser parte de esa élite mundial que cada año nos acercamos más. El guanchaquero añadió que el 2016 le dejó buenas experiencias y hoy la valla es más alta. Un año bien productivo, de buenas experiencias, de buenos resultados, tanto nacional como internacional. De hecho, me ha ayudado bastante a ser un poquito más conocido, tener buenas amistades, ser bien recibido en diferentes partes del mundo a las que he podido asistir y poco a poco pude lograr cosas que nunca me imaginé. Urcia espera a base de esfuerzo y dedicación llegar a la máxima división del surf. Por ahora está focalizado en las tres fechas por semana que competirá en Australia en este mes de enero. Sí, en verdad este año ha sido, bueno, este comienzo está un poco bajo de auspicios. Este año estoy cubriendo prácticamente todo con mi familia. Espero que las empresas privadas me ayuden, me sigan apoyando porque este circuito necesita mucho presupuesto. Pero el objetivo para este 2017 es estar dentro del top 100. El top 100 es el puesto más ansiado de todo surfista porque es de lo más cercano que tienes para acceder a la primera división. De hecho, voy a trabajar mucho, no es nada fácil. Este año va a ser mucho más cargado, más tenso, más competitivo. Pero estoy preparado para eso, sobre todo siempre disfrutando y haciendo lo que más me gusta.